Si tú quieres que una persona, que un cliente te compre un producto, si tú quieres que tu hijo te haga caso, si tú quieres que tu pareja sea más comprometido, si tú quieres lo que sea, acuérdate de esto, inspiración versus obligación. Cuando una persona no cumple sus expectativas, pero tiene un apego emocional y no quiere unirse de la relación, ¿qué terminamos haciendo? ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos dependiendo, ¿verdad? Y terminamos creyendo que la otra persona me debe el amor, me debe. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no? Lo que sea, ¿verdad? Hay que tener que el interés y el compromiso es algo que nosotros inspiramos en alguien, no es algo que la otra persona decide o no darnos. ¿Qué me refiero con esto? A que ninguna persona puede decidir activamente o conscientemente sentirse atraído por alguien. Si yo te digo, oye, si alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice, oye, siente atracción por esa persona, deséalo y comprometete. ¿Puedes hacerlo? No, porque aparte de todo, el estrés mata el amor, mata el interés y mata la atracción, ¿verdad? Entonces, el interés y el compromiso es algo que tú inspiras en la otra persona. Si la otra persona no se ha querido comprometer, no es porque la otra persona no haya decidido, voy a sentirme más atraído por ti. Es porque nosotros no hemos sabido inspirar. Eso es cierto tanto para hombres como para mujeres. Es algo que ha hecho que mi relación personal con mi pareja ha sido increíble, que es como, a ver, si tú estás enamorada de mí, es porque yo lo estoy inspirando en ti, no porque tú decides estar enamorada. Y viceversa, ¿ok? Viceversa. Entonces, el interés y el compromiso es algo que inspiramos en una persona, no es algo que se da por default o por accidente. Muchos dicen, voy a poner al santo de cabeza. O sea, en pocas palabras, creemos que el poder lo tiene alguien más, no nosotros, ¿verdad? No, tú tienes el poder, tú puedes influir. La peor, literalmente, la peor forma de lograr que una persona muestre interés o cariño o compromiso con nosotros es a través de los reclamos y las exigencias de amor. De hecho, esto logra el efecto contrario, por si no lo hayas notado. O sea, el decirle a alguien, ¿por qué no me devolviste la llamada? El decirle a alguien, ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué me dejaste en visto? ¿Por qué bla, 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 bla? Solo hace que la persona se aleje, ¿ok? Solo hace que la persona se aleje. Entonces, tenemos este concepto bien importante. Si tú quieres que alguien haga algo, y es más, esto aplica para tantas áreas de la vida. Si tú quieres que una persona, que un cliente te compre un producto, si tú quieres que tu hijo te haga caso, si tú quieres que tu pareja sea más comprometido, si tú quieres lo que sea, acuérdate de esto, inspiración versus obligación, ¿ok? Yo sé que esto suena lógico. Lo escuchamos y decimos, ja, yo ya sé estas cosas, ¿sí? ¿Y cómo te va? ¿Cómo qué tal le estás aplicando? Lo malo con eso es que nos empezamos a volver como mini dictadores. Me refiero a, esto es correcto, eso no es correcto. Tú deberías de hacer, tú no deberías de hacer. Tú deberías de darme mi lugar. Tú no deberías de voltear a ver a otros hombres, a otras mujeres. Y empezamos como que, ja, tratar de manipular y controlar para que la otra persona cambie para satisfacernos. Gracias. 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 Gracias.